Este diciembre voy a gozar, de cabo a rabo sin descansar, ningún colgorio quiero perder, y un amorcito voy a tener, y un amorcito voy a tener. Nosotros quisimos representar la cultura de nuestro municipio, con los oficios tradicionales campesinos. Estos oficios son la cestería, la molida de piedra, el desfibrado de pique, la siembra de todos los productos orgánicos. Traíamos como representación, traíamos el nacimiento en vivo, el niño José y María. Luego venían los campesinos, que en la tradición, el niño José y María venían en su traje campesino, representando a nuestros ancestros. Venían todos los campesinos y todos los oficios que hacer, todos los quehaceres del campo. A pesar de que el sector es pequeño, nosotros trabajamos unidos en nuestra vereda. Nos acompañaron abuelos, niños, adolescentes y pues en generar las familias completas. La verdad nunca se había motivado un sector como esta vez se motivaron, pues es un esfuerzo de todos. Nunca se nos veíamos inscritos a una comparsa, pero participamos todos en la vereda, todos. Es un sector muy pequeño, tal vez el más pequeño de Tibasoso, pero nos involucramos todos, toda la comunidad, desde niños hasta ancianos. Reunimos recursos propios para vestuario. La alcaldía también nos dio un apoyo económico para organizar la comparsa. Y fue un motivo como para agruparnos en sí, todo el sector, porque fue muy bonito vernos en grupo, que tal vez nunca lo habíamos hecho, agruparnos y así seguiremos unidos a sacar nuestro sector adelante. Tal vez el cambio de junta, tal vez el cambio de junta y que quedamos tal vez, esto lo motivamos desde el sector empresarial, quisimos motivarlo. Entonces, hicimos todo el esfuerzo e invitamos a todos y gracias a Dios nos respaldaron, desde el presidente, toda la Junta de Acción Comunal y toda la comunidad. Bueno, y una gran motivación es que queríamos mostrar nuestro trabajo campesino para que sea reconocido, sea rescatado y valorado también por la gente que habita el municipio, para que no dejemos perder los saberes de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Realmente ahí está el futuro, el futuro y el pasado. Entonces, es importante que nuestros hijos, nietos, aprendan los oficios tradicionales para conservar nuestra cultura. Y tal vez parte de eso es que vemos la carestía, vemos la gran carestía de productos del campo, que dice uno es triste teniendo nuestras tierras y no hay quien la produzca. Entonces, hacemos una invitación a que produzcamos nuestra tierra, que sembremos, que incentivemos a nuestros niños porque hoy en día cultivan los ancianos. Pero el día de mañana uno ve que el joven estudia y no ve oportunidades en el campo, entonces se desplaza para las ciudades a hacer grandes colas de gente desempleada, o sea, de miseria es lo que llamamos, porque en una ciudad lo único que ve es eso. Entonces, es que queremos que nuestros campesinos se queden en el campo, mostrarles que en el campo se puede vivir y se vive sabroso. Y queremos mostrar que en nuestro territorio hay riqueza, riqueza de saber, riqueza de cultivos, de saberes. Entonces, la invitación es para que conservemos, volvamos al territorio, que allá hay muchísima riqueza, hay mucho por aprender y por rescatar. Bueno, que haya mucha paz, primero que todo, que haya mucha paz, que haya mucha salud. Y bueno, les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo y que ojalá sigamos unidos y mostrando nuestros quehaceres. Bueno, pues, desearle a todo el municipio, a la zona rural y urbana un feliz año, feliz Año Nuevo, feliz Navidad y que sigamos unidos, que todos podemos trabajar para rescatar y conservar nuestra cultura. Hay una estrella para la vida, hay una luz para el amor, nace una nueva esperanza y renace la ilusión. Es época de encuentro y fraternidad y en cada hogar que florece nuestra mejor cosecha. Te veo, Tiba Sosa le desea que el amor y la fraternidad de la Navidad estén presentes todos los días y que el 2023 esté en sintonía con la salud, el trabajo y el bienestar para seguir contando lo que somos. Un abrazo vital. Tiba Sosa, nuestra identidad. Somos lo que contamos.